El principal reto que afrontamos fue la incertidumbre. La incertidumbre de estar ante la presencia de una enfermedad desconocida para el mundo entero, donde no teníamos una medición clara y precisa en su inicio de las consecuencias que podía tener consigo. Pero lo que sí teníamos muy claro y muy preciso era el compromiso que teníamos como dirigentes de un club, como lo es los clubes votarios en el mundo, en incidir en la protección y en la salud de los seres humanos. Ese es el tema más importante, es el tema más álgido que pudimos enfrentar, pero es el tema que hoy nos llena de satisfacción. Porque a pesar de la pandemia, a pesar de las condiciones que se dieron a lo largo de este año 2020 y lo que va del año 2021, pudimos afrontar con mucha responsabilidad el tema de la pandemia. Pero fuimos el único club que estuvo de manera muy activa, insistente y permanente, participando y apoyando a todas las organizaciones de la ciudad. Sin distingo, incluyendo a todas las corporaciones policiacas, a todas las organizaciones de salud, a los diferentes hospitales, al personal de soporte, a los medios de comunicación, porque estábamos claros y seguros que era indispensable y era básica la presencia y la actividad de cada uno de ellos para incidir de manera positiva en el resultado que pudiéramos construir como ciudad para beneficiar a la población en general. Gracias. 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 Gracias.